Los salvadoreños viajarán hacia Canadá para trabajar en los rubros de agricultura, jardinería y en el área de construcción. Uno de ellos es Alejandro Maldinera, un agricultor de Aguachapán. Ha sido, le voy a decir, algo especial que nos regalen esa oportunidad porque en muchas ocasiones hemos deseado tener las oportunidades y nunca hemos podido por la situación económica. Él ha trabajado durante 25 años como agricultor. Su madre y su esposa aseguran que esta es una gran oportunidad para que Alejandro ayude económicamente a su familia. Yo me siento muy feliz, contenta y que primeramente Dios, Dios me lo cuide, cuando esté, me lo tenga alentadito y yo siempre me quedo orando por él. De acuerdo al ministro de Trabajo, Rolando Castro, este es el segundo contingente en el año que viajará hacia Canadá y están representados 10 departamentos del país. Van personas de Aguachapán, de Cuscatlán, La Libertad, La Paz, La Unión, Morazán, San Salvador, San Vicente, Santa Ana, Usurután. Estas visas son prorrogables con el tiempo. Todo depende del desempeño que muestren los trabajadores. Hoy hay una modalidad con estos proyectos que van a Quebec y a Vancouver que van modalidades de cinco o seis meses el otorgamiento de visa, pero también hay otorgamiento de visa de tres años. El funcionario confirmó que países como Italia y España estarían interesados en firmar con El Salvador acuerdos similares para que más salvadoreños puedan optar a una visa de trabajo. Para el noticiero, Diego Valenzuela.